Confeccionados por nuestro departamento periodístico, ponemos a consideración los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Precios nacionales y populares. Ayer nuevamente hubo aumentos significativos en varios productos alimenticios, como los elaborados a base de harinas, lácteos, carne vacuna, frutas y verduras. En los distintos comercios del partido de la costa, los incrementos en algunos casos, como productos de panadería, llegaron a oscilar en el orden del 40%. En tanto, un kilogramo de lechuga alcanzó un valor de 180 pesos y los limones superaron los 330. En tanto, mantecas y leches también sufrieron subas en sus precios, al igual que yogures y quesos. Los policías de Perón. Bajo el ala del Gobierno Nacional, distintas organizaciones afines, como el Movimiento Evita, controlarán precios en supermercados en una campaña denominada Organización Comunitaria para la Reconstrucción Argentina. Procurando santificar al Gobierno, alejándolo de ser responsable de los valores desmedidos de los distintos productos básicos, los genuflexos colectivos partidarios dispondrán de 20.000 de sus integrantes para recorrer alrededor de un millar de comercios. Por sorteo o licitación. En casi todo el país, el regreso a clases se dará en el marco de la modalidad combinada con presencialidad gradual y dictado remoto. Según los absurdos y confusos protocolos, la cantidad de estudiantes en las aulas dependerá de las dimensiones de las mismas, a la vez que será obligatorio el uso de barbijos y el distanciamiento social de al menos un metro y medio. Lo cierto es que a pocos días del inicio del ciclo lectivo, reina la incertidumbre y la incredulidad sobre el estado edilicio y sanitario en que se hallan los establecimientos. Para obtener más detalles sobre estas y otras informaciones, ingresar a www.ndrradio.com.ar www.ndr.com.ar 진행as de la actividad www.ndr.com.ar www.ndr.com.ar ¡Gracias!